¿Qué es el efecto de la escultura? Mi padre trabajaba en los estudios CEA de aquí de Madrid, en Arturo Soria, y bueno, prácticamente no he nacido allí, pero casi, desde que era pequeñita iba y recogía las flores del jardín, luego ya cuando iba al colegio pasaba por delante del estudio, porque el colegio estaba como dos calles más abajo, y así, y luego parte de la familia, aparte de mi padre, primos que eran mayores, mi padre los fue ubicando también en varios departamentos, entonces, ¿cómo llegué allí? Pues que no quería estudiar. Digamos que le ayudaba a mi padre haciendo títulos, cuando corría mucha prisa, él hacía los títulos, los dibujaba, y se los llevaba a casa, a lo mejor algún fin de semana, y yo los rellenaba con tinta china, pues él hacía el esbozo, pero no mucho, pero yo tendría 12 años, 13. El mundo de los efectos especiales no tuvo nada que ver con esto, era que yo estaba en el mundo del cine, empecé a hacer películas de habla inglesa, y conocí a mi marido, a mi ex, en una película en Almería, y él estaba en el mundo de los efectos especiales y maquillaje, en un western, creo que era un western, y yo estaba en montaje y él estaba en maquillaje y en efectos especiales, era un compañero más, pero luego lo volví a encontrar en alguna película de Rey Harryhausen, yo en montaje y él en lo suyo. Con el tiempo, pues yo creo que nos veíamos de vez en cuando en películas, y de pronto un día dijimos, me dijo vente a México, que voy a hacer una película allí, y yo dije, yo no me puedo ir a México, yo no voy a hacer la película, yo soy española, mis padres son conservadores, y yo no puedo irme así como así. Y entonces, ya habíamos salido más y nos habíamos conocido más aquí, y todo el rollo, digo yo, si quieres que vaya a México, nos tenemos que casar. A mí me daba igual casarme que no, sinceramente, nunca he tenido eso de muchas chicas de aquella época, hoy, el futuro es casarse. Y entonces yo veía que la salida era enseñar a mi padre un papel, no la salida, pero el poder decirles, bueno, ya me puedo ir y hacer lo que quiera. Y fue como empecé en los efectos especiales, o como empecé a cabalgar entre las dos cosas, maquillaje, efectos especiales y montaje. Entonces, si me salía a mí alguna película, aún estando ya casada, y me interesaba, yo me venía a España. Si no, iba con colen, con mies. Y bueno, ese fue, empezamos a entrelazar. Lo que llamamos efectos especiales es de lo que viene, lo que hay que desfigurar, sinceramente. O sea, poner guapo a alguien, eso no son efectos especiales. Entonces, ponerle feo, ponerle viejo, eso sí son efectos especiales. Y casi yo lo que conozco, o lo que he visto más, es a partir de la escultura. O sea, tienes que hacer algo en alguien, o convertirlo en un monstruo, o convertirlo en un animal. Entonces, tiene que ser a partir de la escultura. Y bueno, eso es barro, se hace lo que sea en barro, se toma, si es para una persona, hay que tomarle el, digamos, el life cast en inglés, hay que hacerle un molde de su cara, de su cabeza, de su cuerpo. Y sobre eso, tenemos que modelar. Se tiran los positivos, que suelen ser en Fuanraver, es lo que yo conozco. Es un látex especial. Ahora debe de haber otros, porque yo ya lo dejé hace tiempo. Pero es un látex muy mórbido, y por ejemplo, para añadir en una cara, en lo que sea, es lo que se usa. Y bueno, pero todo, debajo está, digamos, la escultura que se ha hecho. Cuando se hacen películas grandes, que necesitas mucha gente, tiras mucho de los escultores, que son los que modelan, los que modelan, y luego sobre eso ya se le pone a la persona, o a quien sea. Yo siempre tengo que poner la historia interminable, es en la película donde he visto más técnicos, y dedicados, por ejemplo, a los efectos especiales. En el departamento nuestro teníamos, yo creo que éramos como 30 personas, más o menos, solo en el nuestro, en el de efectos especiales, de animatronic, y de modelar, y de todo esto. Entonces, ¿qué teníamos, escultores? Teníamos, recuerdo un señor que solo hacía ojos, porque teníamos ojos de todos los tamaños, desde chiquititos hasta así, que eran los de el falcor, aquí no se llamaba falcor, era frujur, no frujur, de ese tamaño, y de los monstruos, pues había de todo tipo. Y este señor era un tornero, era un tornero, y bueno, pues no había hecho nunca aceite, pero le necesitábamos, porque los hacíamos acrílicos, algunos los hacíamos con líquido, y hacíamos moldes, y tal, y otros los hacía él, partiendo de una base de un, como te voy a decir, un bloques acrílicos, ya que los comprábamos, y él los daba lo que tenía que hacer, o sea, los torneaba. Y este señor solo hacía eso. Entonces, luego había, en la historia interminable, había dos pintores, pero pintores de cuadros, y estos lo único que hacían era pintar los ojos de todas las criaturas, y los pintaban de dentro a fuera, entonces siempre por el revés. Y bueno, todo tipo de pinceladitas y tal, estos dos chicos eran alemanes los dos, se pasaban el día haciendo eso. Luego que había los que hacían los moldes de escayola, escayolistas, nosotros nos llevamos uno de aquí, de español, que era muy bueno, y que habíamos conocido en alguna película, pues no recuerdo en cuál, en Conan, me parece que Conan fue antes de esto. Y entonces este era muy bueno, y luego pues había como seis o siete escayolistas, porque hacíamos moldes, por ejemplo, Frujur o Falcon, el cuerpo, es que era, no sé qué metros tendría, pero a lo mejor diez o doce, y entonces cada parte del cuerpo le tuvimos que hacer un molde para luego hacer la réplica en Fuan Rave. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto?, que los escayolistas estaban haciendo moldes todo el día. Luego yo me ocupaba de rellenarlos del Fuan Rave. Bueno, ¿qué más había? En nuestro departamento, pues, es que había de todo, porque, por ejemplo, el pelo de Falcon era de moher, y lo compraban en madejas grandes, y lo teníamos que teñir del color que es blanco o rosáceo. Pues eso, teníamos una zona del estudio nuestro, que estaban dos o tres personas tiñendo moher todo el día, y colgándolo, yo, a mí me recordaba un poco a Marruecos, cuando vas y ves las cosas que, yo no sé, ahora hace mucho que no voy a Marruecos, todo tirado por allí, y madejas, bueno, pues, también había, yo estuve en la historia interminable dos meses dibujando escamas que iban a ser para Frujur. Las escamas venían desde este tamaño hasta este, las escamas del cuerpo. Estaba con otra chica haciendo eso, pues, estuve dos meses. Entonces, ¿qué ocurrió? O sea, las dibujábamos en seda. Luego les poníamos algo para que tuvieran una especie de goma, para que tuvieran un poco de consistencia, las pegábamos y las pintábamos. Llegó, ¿qué pasó? Que el primer director que hubo para la historia interminable no gustaba y decidieron que había que cambiarle. Y de la noche a la mañana desapareció este hombre. Las escamas, no las escamas, sí, las escamas iban a ser. El nuevo, que era Volgan Peterson, llegó y las vio y dijo que no, que las quería como son actualmente, o como fueron actualmente en aquella época. Era PVC, pintado a mano. En fin, otro tipo de escamas. Y esos dos meses de trabajo se fueron a la porra y, afortunadamente, solo cambió eso. Frújur, la cabeza ya estaba hecha, pero modelada, quiero decir, porque luego el cuerpo se estaba modelando en barro. Entonces, cuando supimos que venía un director nuevo, el otro ya tenía aprobado, la cabeza está de perro, entre comillas. Entonces, dijimos, Dios mío, dos meses de trabajo, si llega este director y dice que no le gusta. Y entonces, lo que decidió Colin es hacerle el molde de escayola el día anterior a que apareciera este Peterson. ¿Qué pasa con el molde? Que no sabes lo que hay delante, porque es, bueno, lo que es un molde. Entonces, ocultó lo que ya estaba hecho para que no lo viera, para que no se le ocurriera decir esto no me vale. Y entonces, Peterson, que era un director que sabía lo que se traía entre manos, que llevábamos ya dos meses trabajando y tal, llegó, miró, igual que dijo que no a las escamas que os he contado antes, llegó, pasó y le dijeron, este es el dragón. Y no lo vio porque estaba cubierto con una masa de escayola. Y dijo, vale, vale, y siguió caminando. Había el departamento de arte que llamábamos, eran como dibujantes también importantes, como, no sé, como cuatro o cinco debía de haber. Y entonces, bueno, hacían dibujos que todas las semanas nos enviaban, sobre todo al principio, claro. Bueno, Frujur, o Falkor, de nuevo, era chino, era un dibujo de un dragón chino. El Come Piedras, también tengo todavía fotos, y tengo los storyboard, porque esos son los storyboard, y no se parecen nada. ¿Por qué? Porque era, no se definía. Yo tengo aquí, y tampoco se define mucho. Era como roca, roca, pero con los ojos no se le veía prácticamente. Entonces, bueno, pues con el fondo de rocas no se hubiera visto. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando llega al momento de que hay que hacerlos, pues se decide que el dibujo está muy bonito, pero que hay muchas cosas que no van a funcionar. Por ejemplo, el Come Piedras, el fondo, que es piedra y no se va a ver. En el de Frujur, pues cada semana, una vez que vino Volkan Piedrasen, cada semana, los fines de semana, se reunían las grandes cabezas de la película, que eran cinco o seis, y entonces deciden. Y lo que se pensó es que para una película que quieren que los niños les guste, un dragón chino no era identificable. En aquella época se pensaba así, yo hoy no lo sé. Y entonces pensaron tanto como el director de arte, ya te digo hoy, Colen, que algo que se pareciera a un perro. Porque los niños, o la mayoría de los niños, tiene perro o ha tenido o sabe lo que es un perro. Y por eso todo el mundo lo llama el dragón perro, y es que efectivamente la idea era que pareciera a un perro. Y de hecho, las fotos que teníamos en rodaje eran algunas del director de arte, que llevó su perro también, que no hacía falta copiarlo. Todo el mundo ve que es un poco. Pero que te digo que concretamente, Frujur no tenía nada que ver con... Porque me parece que en el libro era, no sé lo que decía Michael Ende, ya no lo recuerdo. Pero bueno, el departamento de arte lo que dio fue un dragón chino. Y eso no tiene nada que ver con lo que se hizo. Entonces prácticamente casi en ese aspecto. Luego hay otros motivos. Una cosa es el dibujo y otra cosa es cuando tiene que ir una persona dentro o tiene que moverse y tiene las tres dimensiones. Entonces en el dibujo dices, ¡ay, qué bonito! Pero moviéndose aquello, no. Había que hacer unos personajes que también queríamos que los niños los entendieran. Y entonces hicimos varias cabezas, cabezas de persona porque iba a ser una persona dentro, y se hizo lo de fuera, ese modelo en barro. Y llevaron gente del equipo que tenía niños pequeños, el domingo los llevaron allí como al parque de atracciones, a que vieran las cosas estas que habíamos hecho. Entonces los pusieron a votación a los niños ahora, ¿cuál es el que os gusta? Estaba hecho en barro, no estaba terminado. Y lo que se votaron los niños, pues es lo que se hizo. A fin de cuentas era una película que iba a ser para ellos. En efectos especiales hay una que hicimos en Escocia, en el castillo donde ruedan lo de Harry Potter ahora. Entonces allí se hicieron varias cosas, un niño que lo convertíamos en perro, y una bruja y cosas así. La película era un cuento, un cuento que se hizo para un parque de atracciones de Estados Unidos. Pero lo que más me gustó era cómo nos llevábamos todos en el rodaje. En el rodaje era todos a una como Fuente Ovejuna. Entonces yo eso, he escrito un libro y lo comento siempre. Yo creo que la película que más era todos a una fue aquella. Todo el mundo ayudaba. Vamos a ver, la cámara tiene que estar contigo, porque hay muchas cosas que tú no puedes ocultar, que no puedes. Y que la cámara sí lo puede ocultar, con una sombra, con un algo. Entonces, o puede cambiar. Bueno, hay muchos modos de que aquello que no se puede arreglar, ni en maquillaje no arreglar, porque no puede ser. El cámara es importantísimo que diga no te preocupes. Eso pasaba en esa película. Había problemas, claro que los había, porque eran cosas muy difíciles. Y en aquella época no se hiciera esto de la goma de borrar del ordenador. Era todo tal cual. Entonces, el equipo de cámara, no te preocupes, ya lo arreglo yo. Ya le pongo no sé qué, le cambio la luz aquella. Eso, concretamente, no sé ahora, en España, los españoles no nos ayudamos. Cada departamento es su reino. O por lo menos, cuando yo he trabajado era así. Y yo soy yo y a mí déjame en paz de tus problemas. En aquella película todo el mundo ayudaba. Desde el director, o nos ayudábamos, todos nos ayudábamos. Entonces, la recuerdo como un equipo estupendo. Ahora, te vuelvo a decir, eran ingleses y americanos lo que había allí. No quiere decir que los españoles seamos, pero tenemos otra manera de ser. No lo sé si sigue así, pero yo creo que sí. Somos muy individualistas. Y yo creo que el mundo del cine es como una orquesta. Hay un director y todos tienen su momento, pero todos tienen que estar unidos. Y si no están unidos, mal rollo. Pienso que soy más de efectos especiales que de montaje. Porque montaje lo dejé, a lo mejor porque lo dejé hace muchos más años. Pero por tiempo casi he estado lo mismo en un lado que en otro. Pero me sentiría más en efectos especiales. Además es más amplio. O sea, te involucras en muchas más cosas. Y es más movidito. En las películas de Sinbad, yo parte estuve en montaje. Y luego ya con Colin, en la de Clash of Titans. Pero en esa también era recién casados. Esta fue casi al tiempo de la de México. Entonces, a la vuelta de México fuimos con uno de los monstruos que se había hecho allí en Londres. Que los había hecho Colin y su equipo. Y ahí yo también ya empecé a ayudar un poco más. Porque teníamos a Medusa, que le cortaban la cabeza. Y se movía todo aquello, las serpientes. Y entonces, cuando le cortan la cabeza, yo creo que lo primero que hice en efectos especiales es que me tuve que ir a la carnicería a comprar carne para ponérsela colgando de Medusa. Si esos son efectos especiales, pues vamos a ver. Y eso posiblemente fue lo primero de lo primero que hice. El irme a la carnicería en Italia a que me vendieran carne para colgarla. Yo recuerdo, sobre todo, en lo de montaje, en una de las de Simbaz, que no sé cuál era. Pues que tuve que estar una semana abajo. Digo abajo porque yo entonces estaba en montaje con la moviola. Porque tenía que ver, habían rodado anteriormente, era una secuencia que Simbaz está peleando con unos esqueletos. Entonces habían rodado, por un lado, a Simbaz, haciendo así con la espada. Eso es lo que teníamos en película ya. Y la poníamos en la moviola. Y por otro lado, lo que se rodaba, cuando tuve que estar como una semana allí en lo que era en el estudio, donde se estaba rodando la otra parte, que eran dos películas que se iban a poner juntas, eran los esqueletos que subían por una escalera y estaban haciendo así, contra Simbaz. Pero lo de Simbaz estaba ya rodado. Entonces miraba el rey en la moviola los movimientos de las espadas. Y entonces, pues ahora hay que hacer uno que haga así, uno de los esqueletos. Cortábamos, el esqueleto hacía así, para que luego coincidiera. O sea, una labor de chinos. Pero de chinos, de chinos, porque hoy día no se haría eso así. Y bueno, yo recuerdo la semana, eso que era muy amable, que se acordaba de mi nombre. Pero yo no era nada más que un ayudante de montaje, que bajaba con mi rollo de película rodado, y que el rey Harryhausen me decía para adelante, para atrás, y me decía, bien, María Luisa, gracias, luego vuelvo. Ese tipo de cosas. Bueno, mira, para mí Conan, porque es un clásico, no tengo ni idea. Porque para mí, una película, ya está, una película en la que estuve muchos meses trabajando, y John Milius, le he visto tres minutos con Antes de ayer. Vamos, le he visto. Es que nosotros en montaje estamos en otro departamento. Es el departamento escondido. Entonces, lo veías a la hora, lógicamente, de diario, de ver los rases, la proyección diaria. Pero vamos a ver, en Conan había una especie de secreto, que nunca lo supimos cuando fuimos allí a Estados Unidos, porque montaje, cuando terminó el rodaje, se llevó a Estados Unidos, y yo me fui con ellos, con los montadores, que eran dos americanos. Entonces, no querían que se trabajara mucho en montaje, según se rodaba. No sabíamos por qué, pero cuando, sobre todo el segundo montador que vino, que yo ya había trabajado con él en otras películas, pues este quería montar, y montaba, que lo vean, no, nadie lo veía, no, tranquilo, no, hay prisa. Entonces, eso nos extrañaba mucho. De todos modos, una película como Conan en montaje da tanto que hacer, que este montador, al final, decidió, digamos, ayudarme a mí, que estaba de ayudante de montaje, pero que necesitaba mucha ayuda. Y aunque empezaron a venir de Estados Unidos gente, pero bueno, al principio éramos muy pocos. Un ayudante mía, el primer montador, el segundo que vino, y yo, al principio éramos cuatro o cinco, luego ya vino otro, pero lo que te quería comentar es que no teníamos mucho trato, primero, en rodaje, y una película de esas, el director no tiene tiempo de verte, ni falta que hace. Te digo, las proyecciones y punto. Si montabas o no montabas, no te pedía nada, ni te lo iba a pedir nunca, pero es que luego te ponían un poco pegas. Entonces, llevábamos la película al día de lo que era preparar los rollos para que se montaran, pero se montaba muy poco. Al montarse muy poco, yo en mi luz no tenía nada que ver. No hubiera venido tampoco porque estaba muy ocupado con el rodaje. Luego, el final era que, cuando llegamos a Estados Unidos, tenía un contrato de X semanas de rodaje y X semanas de montaje, John Milius, que eso es cuando nos enteramos allí. Entonces, creo que llegó a estar viniendo a montaje no más de tres o cuatro semanas, no recuerdo cuánto. Como había muy poco montado, empezó a decir, esto me gusta, aquello no, vamos a empezar. Y de pronto, de la noche a la mañana, dijo, el lunes ya no vengo, se había terminado su contrato. Y el que vino fue Dino de Laurentiis, que era el que quería montar la película como él quería, porque el dinero era de él, y él sabía mucho cómo sacar el dinero. Y John Milius es un tipo estupendo, pero los directores se encariñan con su trabajo. Y a lo mejor una película que necesitas dos horas, se te ponen cuatro o en veinte. Conan era el metraje que teníamos de la película, no te puedo decir los miles de metros que había, pero era para haber montado tranquilamente cinco Conans. Pero tranquilamente. Entonces, claro, si hacen falta solo dos horas, o dos horas y media como mucho, John Milius iba a decir, ¡Ay, mi hijo! Y entonces no conviene. Entonces, ¿qué pasó? Que desapareció John Milius, no le dio tiempo a ver prácticamente nada montado, no le dio tiempo a protestar mucho, o a no protestar, o a decir que estupendo, y llegó Dino de Laurentiis, y ya no se separó de las moviolas. Entonces, esa era la razón por la cual, cuando estábamos en Almería, no querían que... No, no querían, no lo decían abiertamente, pero a los dos montadores, a los dos americanos les decían, que no hay prisa, iros a jugar al golf. Eso lo han dicho producción. No, 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 no. Se hizo un monstruo que era muy majo, no era muy majo, pero bueno. Entonces, muy bonito. Además, el monstruo ese era, no sé si... Bueno, los que sois estudiosos, Ron Cobb, era el diseñador en Conan, que es un tipo, bueno, todavía vive, todavía vive, que es un dibujante extraordinario, ¿no? Entonces, el monstruo que se hizo en Resonia estaba un poco inspirado en uno de los dibujos de Ron Cobb, que nunca se hizo nada en la otra. Bueno, la historia es que este bicho pues estaba constantemente dentro del agua. Entonces, el monstruo, la criatura, estaba hecho en látex, todos los hacemos en látex y en poliuretano. Como estaba todo el día en agua, todo el día en agua, él vivía en una especie de foso alrededor de un castillo. Y entonces, cuando se acercaba a alguien, que no era de su agrado, saltaba y, bueno, el rollo este. Entonces, como estaba en agua, empezó a coger agua aquello, la espuma, la espuma de poliuretano, todo ese rollo, y cada vez pesaba más. Llegó un momento que había que sacarlo con una grúa. Bueno, había que sacarlo con una grúa cuando se podía. El plató era una caverna, ¿no? Entonces, el foso de agua estaba, habían hecho como una especie de plataforma hidráulica que subía y bajaba. Entonces, cuando había que hacerle cosas al monstruo, porque se le abrían las costuras de tanta agua, pesaba muchísimo, subían la plataforma y entonces nos tirábamos, los que estábamos defectos, que éramos tres personas, a pegar todo esto, porque se le había caído aquí, de allá, se había abierto. Porque, claro, es un monstruo que se ha hecho y tiene costuras. Tiene costuras como un traje que está lleno de costuras y se iban abriendo, y se iban abriendo. Y cuanto más peso cogía con el agua, peor. Entonces, ¿qué recuerdo de allí? Pues que llegó un momento que todos los días había que sacarle en la plataforma a flote, intentar que secara para el día siguiente y pegarlo. Y llegó un momento que las manos teníamos tanto pegamento, concretamente, las que lo hacíamos eran mi suegra y yo. Mi suegra era también escultora y estuvo en la película trabajando en esto, pero como ya se había acabado, me ayudaba. No podíamos despegar el material de las manos y cuando nos íbamos por la noche al hotel o a cenar o a lo que fuera, decidimos ir con guantes de calle. Nos compramos guantes de calle, no podíamos, al día siguiente otra vez teníamos las manos llenas de pegamento, porque el monstruo con el tiempo cada vez estaba más deshecho y había que sacar adelante las secuencias de aquellas. Entonces, íbamos a comer como si fuéramos elegantísimas, con guantes de cabritilla y era porque no podíamos despegarnos el pegamento de las manos. Eso como curiosidad, nunca se me olvida aquello. Nos miraba la gente cuando íbamos a cenar como diciendo estas mujeres están locas. Bueno. Breeds fire. I'll call him smurg. Maybe you should wish for some modifications. Oh, no! Oh, yes! La segunda historia interminable, el otro dragón que peleaba con Fruhur, pero era un dragón un poco tonto. O sea, era un poquito malo, pero tampoco era mucho. Simplemente tonto. Este es uno de los tamaños, porque todas estas criaturas se hacen más de un tamaño. Peterson, yo creo que tenía pedigree y lo ha tenido y la prueba es que ha hecho bastantes películas importantes en Estados Unidos. Y Josh Miller, yo no sé si ha hecho muchas cosas, pero me parece que era canadiense o solero, yo ni me acuerdo. Pues era un director bien. Pero ¿sabes lo que ocurre? que las segundas partes nunca suelen ser mejores porque el productor dice que bien, he ganado tanto dinero con la primera, con esta voy a ganar el mismo y más, pero voy a coger a un director que me cueste menos. Y esa es la historia. Entonces, Josh Miller era un buen director, pero no era Peterson. Ya está. O sea, yo, ni el trato que hayamos tenido con él, el normal, trabajando, pues no sé, más deprisa. La historia interminable estuvimos un año y medio nosotros trabajando ahí en Múnich y en esta otra fue un año. O sea, que todo era todo más corto, todo más corto, todo menos dinero. Bueno, pues bien, bien, pero otra cosa. Yo los recuerdos que tengo son los leones que me encantaban porque estuvimos en Victoria Falls. Pues Sharon Stone que para mí es una, es, es afortunadamente vive, claro, es una, una chica, una señora muy agradable. Claro que entonces tampoco era tan conocida, pero bueno, Richard Chamberlain sí era muy conocido, Richard Chamberlain muy, muy normal, o sea, muy educado. Yo puedo hablar de ellos dos, luego tengo otros que me caían gordas, pero de esos no hablo. Y, ¿qué recuerdos hay de la película? Pues, pues bueno, pues que lo pasamos bien, yo creo que lo pasamos bien. hicimos algún monstruito que otro y teníamos un equipo muy majo, teníamos como 10 o 12 personas, blancos de Sudáfrica y en el equipo teníamos, no, un negro dos que nos ayudaba bastante, pero, bueno, en hacer pelos y cosas de estas. No sé, es que, es una película que yo lo pasé bien. lo único que, pero claro, es una determinada historia, lo único que me molestaba es que había mucha, mucha diferencia de clases y se notaba mucho y en África eso se nota mucho y te coge de improviso, o sea, los negros comían en una zona, los blancos comían en otra, luego sí había negros que tenían un estatus y me parece que estaba Richard Roundtree, que era un actor negro y ese estaba con los blancos, entonces veías cosas que no, y eso es lo que más me molestó de la película, pero no la película en sí, sino las diferencias, los estatus y sí se notaban mucho. Los negros no querían venir con los blancos y los blancos tampoco querían ir con los negros, cosas raras, cosas que, a lo mejor, luego lo he entendido, en aquella película no lo entendía, luego lo he entendido, nosotros tenemos unas costumbres y ellos tienen otras y no siempre casan, bueno, pues es lo que hay. Spielberg, Spielberg, sí, digo que no era cercano ni lejano porque sabías que estaba allí, le reconocías porque tenía el gorrito americano puesto aquí y las gafas y bueno, y estaba allí, decía lo que tenía que decir, en ese caso era maquillaje lo que se hacía, era poner sandra, y lo que hicimos nosotros, entonces, si eso es efectos especiales, pero bueno, tampoco te dicen nada, éramos muchos, había un equipo de efectos que nosotros no lo tocábamos, era lo que hicimos nosotros, eran los tiros, la sangre y tal, y bueno, en eso, Spielberg ni entraba ni salía, por decirlo de algún modo, poner vendas y cosas así, es lo que yo recuerdo. en la grieta, curiosamente, entonces, no estábamos afincados en España, estábamos de, por ahí, por esos mundos de Dios, aunque teníamos casa aquí, pero, cuando nos pidieron hacerla y nos dieron el guión, se hizo aquí, en el garaje de abajo, en los bajos de esta casa, se hicieron los monstruos, lo que pasa es que, cuando le teníamos terminado, se los llevábamos, se los llevaba Piquer, a un estudio que tenía, bueno, en la zona de, no muy lejos de aquí, y los hicimos aquí, realmente, en la grieta, digamos, los monstruos se hicieron en esta casa, y bueno, era tremendo, porque teníamos bastante gente, bueno, bastante, a lo mejor, seis o siete personas, y a la hora de la comida, si se me ocurría a mí hacer comida, se me subían para comer, y era terrible, eso era lo peor de todo, así que, pero bueno, bien, bien, en general, bien. Hicimos, en varios monstruitos, y, bueno, tres o cuatro, y sí, estuvimos muy implicados en los efectos, pero de criaturas, y, bueno, el Goya, luego se lo llevaron, los efectos en general, o sea, los efectos, digamos, los acuáticos, y los de fuego, que no los hacíamos nosotros, y los de criaturas, entonces, fue un Goya en conjunto, porque, sí, era decoración también, y bueno, ¿qué recuerdo? pues, con Picar se trabajaba muy bien, ¿eh? Porque era una persona, que sabía lo que quería, y sabía el dinero que tenía, y no te pedía, cosas que no te pueden pedir, porque no hay dinero para eso, ni tiempo. Hombre, nos hizo ilusión, ¿qué quieres que te diga? Ilusión, sí, ilusión, lo que pasa es que, eso es como una lotería, nunca te lo esperas, entonces, sí, ¿te puede ocurrir? ¿no te puede ocurrir? Dices, pues vale, estupendo, porque hemos trabajado mucho en ello, pero ya está, ya está. Al principio ni siquiera tuve fuerzas para reaccionar, había estado tres semanas en coma, tuviste mucha suerte, podías haber muerto, como Nuria, ¿y qué? Habría sido mejor. En abre los ojos era la deformación de César, que tenía, por un lado tenía una careta que se le hizo, debajo de la deformación, cuando él salía a la calle, eso lo hicimos nosotros, y realmente se hizo tomándole el molde de la cara, y se hizo en PVC, y era lo que llevaba cuando él iba a la calle, y luego él lo que tenía eran muchas cicatrices, esto era látex, era Fonraver, eran hilos que se le metían y hacías así, eran cuatro horas de maquillaje, cuatro horas de maquillaje de tres personas, de maquillaje de prótesis, que se entiende, entonces le tenías que poner cosas que le tiraban, luego tenías que taparlas con pieles, las pieles eran látex, el Fonraver, luego había que añadir el pelo, luego había que estirarle, bueno, cuatro horas de maquillaje, entonces, un estrés total y absoluto, a la hora de maquillar, pero bueno, el estrés venía cuando, porque sobre todo este tipo de, estas secuencias se rodaron, en la Torre Picasso, ahí en la Castellana, estábamos, yo no sé si era julio o agosto, con calor, y en la Torre Picasso, en la terraza, donde aparcaban, me parece que era un sitio que los aviones pueden aparcar, los aviones pequeñitos, entonces había un calor tremendo, todas estas prótesis, están pegadas, y cuando han dado las doce de la mañana, y siguen allí, y hay calor, este chico suda, el actor, y cualquier actor, y se empiezan a despegar, aquí está la incomprensión, de los equipos españoles, no te ayudaban, no es que no te ayudaran, es que, se ha despegado cámara, y más intentaba solucionarlo, pero una vez que eso se empieza a despegar, suele haber, no es posible, pegarlo, lo puedes pegar, pero ya se empieza a notar los finales, porque no es toda la cara, son partes nada más, bueno, un desastre, no un desastre, se llevó a cabo, pero, sobre todo, se notaban, yo lo que notaban falta era, la falta de cooperación, sobre todo, yo diría, en este caso, de cámara, de cámara, y del maquillaje normal, que lo que, había un equipo de maquillaje normal, que no tenía nada que ver con nosotros, pero sí podía echar una mano, porque también estaba en nuestra, y no, yo tengo la idea, no tengo la idea, hombre, no eres tonto, la persona que llevaba ese maquillaje, quería que le hubiéramos enseñado, a poner las prótesis, y haberlos puesto esa persona, o ese equipo, oye, alguien que no lo ha hecho nunca, es complicadísimo, y nosotros dijimos que no, era complicado para nosotros, imagínate, para alguien que no lo ha hecho, y no, no debía de gustarle mucho, el que dijéramos que no, que teníamos que ponerlo nosotros, y que ocurrió, que no solo nos, yo creo que, no te voy a decir que pusiera, piedras en el camino, pero ayudarnos, ayudarnos, pobre Amenábar, también sufrió, yo creo que sufrió, porque sabía lo que pasaba, bueno, pues él había estado con nosotros trabajando, y, no trabajando, aprendiendo, porque era cuando estudiaba, y le conocía, claro, pues, estaba en su lugar, ten en cuenta que era, me parece la tercera película que él hacía, pero tercera importante, y entonces, pues lo llevaba como podía, porque sabía que teníamos problemas, pero no podía hacer, vamos, no podía hacer nada, él estaba en su sitio, y, y, todos, pues, un poco como si fuéramos ingleses todo el mundo, tú aquí, yo aquí, yo aquí, y, no sé, yo creo que para él también fue complicado, aparte que era su tercera película importante, y, y el productor siempre, suelen, no es que incordien, pero sí, a veces incordian los productores. A mí me gustaría que no se impusiera lo digital, porque, yo, soy de otra época, y a mí lo digital me fastidia un poco, pero no es eso, es que lo digital es perfecto, y la perfección en la vida real no existe, entonces, tú ves películas, o lo que sea, hecho digitalmente, y es perfecto, y eso es un aburrimiento, a mí me gusta que haya defectos, que haya problemas, bueno, a mí, que convivan, de acuerdo, y, hombre, a mí me encanta que si hay un tío que lo tienes que colgar de no sé dónde, y te lo borran en la cuerda o el cable, pues estupendo, a mí para eso estupendo, pero que un monstruo sea perfecto, que no tenga nada que esté un poco ahí, no, no, no me gusta, y creo que además te lo crees menos, y los efectos estos, que ya te lo hacen por todo, hasta te quitan lugar a tu fantasía, y yo creo que es necesaria tu propia fantasía, y de pronto decir, uy, yo recuerdo el stop motion, el stop motion es de toda la vida, hay gente que es seguidora del stop motion, de Ray Harryhausen y esa gente, y sabes que va así, es que no va así, los planos, oye, pues tienes un canto, entonces a lo mejor no vayamos tan lejos como eso, pero me gusta que convivan, y que sí, bueno, yo creo que conviven, y yo creo que hay muchos directores que tampoco harían todo absolutamente digitalmente, yo creo, no lo sé, no lo sé, reconsejo, no, pero lo que sí recuerdo, no porque me lo hayan dado a mí, porque cuando, porque estás enseñando, siempre hay gente, siempre hay gente que es nueva, entonces, para la hora de hacer una criatura, una criatura monstruo, que no sea monstruo, lo que sea, lo más importante, lo primero que hacíamos, y lo primero que se hace, es, a lo mejor estar modelando los ojos, es lo más importante, los ojos es lo que te dan la vida, lo primero que teníamos que tener eran los ojos, aunque estuvieran sin pintar, pero el tamaño y tal, lo colocábamos en el barro, y a partir de ahí ya empezábamos la forma, entonces, sí, yo estoy hablando, efectos especiales de criaturas, yo diría que, no diría, es lo primero que va son los ojos, pues, hombre, yo lo veo como, voy a decir que he tenido suerte, pues posiblemente sí, pero eso lo veo ahora, que os conozco a vosotros, o que os conozco un poco, y que os gusta oír estas cosas, pero en su momento, pues, como prácticamente he nacido en el mundo este, pues era normal, entonces, ahora, sí, he tenido suerte, he tenido suerte de estar donde he estado, y una cosa para los que, los que quieran hacer algo de esto, trabajar, 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 no hay horarios, yo no sé ahora si los hay, si cobras bien, si te dejan de pagar, te aguantas, trabajar, 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 y eso es lo que necesitan, y ayudar, y bueno, ya que estamos en España, un poquito de, de hacer así, todo el mundo, y que nos ayudemos unos a otros, y que nos ayudemos unos a otros, que nos ayuden unos a otros, ya que nos ayuden unos a otros, que nos ayuden otros, ya que nos ayuden otros, Gracias.